¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de Brasil Imperial. Brasil Imperial es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Y estamos ante un nuevo juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de unos 100 minutos y recomendado de 14 años adelante. Es un juego competitivo a pesar de que veis ese número 1. Es que tiene una variante en solitario en la cual tenemos que conquistar la ciudad enemiga. A pesar de que os diga esto, no se trata de un juego de conquista y es que, aunque tengamos también un carácter militar dentro de este juego, que podemos sacar tropas y también podemos atacar al enemigo, el carácter militar del juego es más o menos disuasorio. Es decir, que tenemos muchas formas de conseguir puntos de victoria más allá de, evidentemente, la forma bélica, la forma militar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí en este Brasil Imperial? Pues básicamente lo que vamos a tener que hacer va a ser desarrollar nuestro imperio, nuestra colonia, por así decirlo. Y esto lo haremos a base de sacar tropas, de llevar a cabo diferentes edificios, de completar también diferentes objetivos, conseguir cuadros... En definitiva, un montón de cosas que cada una de ellas nos va a dar puntos de victoria diferentes y para que al final de la partida el jugador que más puntos de victoria tenga sea el que gane. Entonces, bueno, vamos a explicar lo que tenemos aquí. Creo que es un juego más sencillo de entender, luego muy sencillo de entender, ¿vale? Creo que no tiene ningún tipo de pérdida, simplemente hay que tener en cuenta las acciones, cómo son, y son realmente sencillas, ¿vale? Así que luego la complejidad del juego, si habéis visto que tiene un peso un poco más alto de lo que os estoy explicando hoy aquí, se basa en que tenemos muchas posibilidades y muchas formas de obtener la victoria. Y sobre todo, pues bueno, también teniendo en cuenta eso, que hay bastante interacción en el tablero con ese carácter disuasorio que os he dicho de las unidades militares y demás. Pero bueno, venga, empezamos. Toda la acción se lleva a cabo en este tablero que tenemos aquí. Un tablero que varía dependiendo del número de jugadores que seamos. Yo aquí he montado una partida para dos jugadores, pero bueno, pues si somos tres o cuatro, pues tenemos combinaciones diferentes en manual. También podemos visitar su página web para que nos den diferentes versiones del tablero. Es decir, que tenemos, pues gracias a carácter modular, podemos montar diferentes versiones, ¿vale? Este es un mapa para dos, yo os digo, pero también hay más versiones para otros mapas para dos. Así que no siempre vamos a jugar al mismo mapa. Y bueno, luego no sé hasta qué punto cada uno puede montar el mapa que le dé la gana, porque como esto es así, pues se puede montar. No sé si estará más o menos en equilibrar, pero bueno, que sería una posibilidad, ¿vale? Si realmente, pues os gusta. A la hora de montar el tablero, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar las fichas estas de exploración en los lugares apropiados, ¿vale? Que están marcados por la interrogación. Y luego las fichas de las capitales iniciales. Bien, es importante, tenemos cuatro fichas, ¿vale? Sacamos cuatro, bueno, sacamos al azar, pero esa siempre tiene que estar en juego, que sería la del jugador inicial, ¿vale? Yo sé que está aquí, pero bueno, barjamos y las colocamos al azar en los espacios apropiados, ¿vale? De las losetas marcados. Y bueno, pues luego se sacará y, bueno, pues se verá qué jugador empieza, dónde empieza y, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Otro tablerito ahí para guardar las cartas militares y las cartas de oro. También tenemos ocho capitales, están divididas en dos pilas boca arriba de cuatro cada una. Y luego tenemos aquí los cuadros. Los cuadros son diferentes cartas que podemos comprar, que nos van a dar beneficios, puntos de victoria, diferentes, bueno, pues acciones, ventajas, mejoras, lo que sea, ¿vale? Tenemos tres colores diferentes que marcan un poquito el carácter de cada uno de los cuadros, ¿no? Por ejemplo, pues algunos a lo mejor más centrados en la economía, otros a lo mejor, yo que sé, en el movimiento, en el modelo militar. Bueno, pues para que haya un poquito de todo de variedad, sacamos dos de cada y abajo, pues, la reserva correspondiente para rellenar cuando se vayan cogiendo esas cartas, ¿vale? Aquí tenemos este inserto que viene con el juego para que aquí arriba tengamos, pues, los materiales y abajo los edificios ordenados por las diferentes eras o épocas, ¿vale? Como lo queráis llamar, porque en el juego vamos a ir evolucionando conforme van pasando las eras y nos va a permitir, pues, hacer diferentes edificios como más modernos, ¿vale? Por así decirlo. Después, el tablero para cada uno de los jugadores. Los tableros son, en cierto modo, asimétricos, ¿vale? Por ejemplo, pues cambian, las acciones son las mismas, que son las de la parte de abajo, pero, por ejemplo, las unidades, pues, pueden llegar a cambiar. No tiene mucha asimetría, ¿vale? Pero sí que hay pequeños cambios entre jugadores. Simplemente, pues, coger las fichitas y colocarlas en los espacios apropiados. Estas serían las militares. Aquí a la derecha tenemos los palacios. Y después estos recursos, bueno, no son los recursos propios del juego, sino, bueno, pues, estas fichitas en su lugar también apropiado para luego poder establecer la mejora. Tenemos estas dos fichas, que son para marcar las capitales en el tablero. Y aquí el palacio inicial, que, bueno, pues, ahora os contaré cómo funciona. Después, dependiendo del jugador que seamos del color, cogeremos la loseta correspondiente. Por ejemplo, pues, aquí el jugador azul tiene la opción de jugar con Isabel de Castilla o con Alfonso Enríquez, ¿vale? Esto lo que hace es dar un componente más asimétrico al juego. Aquí ya sí que sí, ¿no? Tenemos, pues, diferentes habilidades, como, bueno, pues, para lo mejor ese potencial no militar o ganar puntos de una forma. Bueno, pues, distinto, ¿vale? Dependiendo de lo que cojamos, pues, simplemente lo elegimos aquí y lo ponemos aquí en nuestra izquierda del tablero. Fijaros que tenemos aquí, pues, más para el resto de jugadores, dependiendo, pues, del color que tenga. Y, bueno, pues, dos versiones en cada uno de los lados, ¿vale? Para que haya, bueno, pues, esa variedad. Y ya lo último que me queda es contaros estas cartas que tenemos aquí, que hay que repartir a cada jugador dos de cada era. Vamos a ir jugando por turnos hasta que la partida finalice. Y la partida finalice cuando se complete un jugador un objetivo, bueno, una carta de estas de objetivo de la era 3. En ese caso, la partida acabará, todo el mundo jugará al mismo número de rondas. Es decir, que la partida acabará en el jugador que se encuentra a la derecha del jugador inicial, ¿vale? Y estas cartas nos van a marcar los diferentes objetivos que tenemos que hacer para, bueno, pues, para poder pasar de era, ¿vale? Para poder progresar. No estamos obligados a jugarla, es decir, que podemos haber completado los objetivos y no tenemos por qué revelarla. Y ya ahí dependerá de la estrategia de cada uno, como luego veremos, ¿vale? Esto nos va a dar puntos, evidentemente, pero podemos pasar por partidas más cortas o por partidas más largas. O si, evidentemente, vemos que estamos por debajo del marcador porque otro jugador, pues, tiene más cuadros o tiene más edificios o lo que sea. A lo mejor no nos interesa todavía declarar que completamos nuestro objetivo para jugar un poquito más y tratar de, bueno, pues, contrarrestar esos puntos de victoria, acercarnos un poquito más a ellos, ¿vale? En relación a las cuentas es eso. Dos de cadera cada jugador para que al final elija una y se quede con una de la 1, una de la 2 y otra de la 3. Y, dicho lo cual, estaríamos ya listos para empezar la partida. Así que, bueno, tenemos esas tres fichitas, ¿vale? Ficha de la era 1, de la era 2 y de la era 3. Jugaremos en primer lugar con la de la era 1. Y, bueno, sortaremos un jugador inicial. Sortamos un jugador inicial y, bueno, ya nos colocaremos en las capitales. Ese jugador inicial elige la capital donde quiere empezar. Si, por ejemplo, pues quiere empezar aquí, coge su palacio de nivel 1 y se coloca aquí. Y, bueno, pues se lleva este beneficio que, en este caso, sería, bueno, pues ser el jugador inicial y llevarse también, pues, un recurso, un palo, ¿no? Esta maderita. Simplemente, pues, nos cogemos el palo y al almacén. El almacén es lo que está aquí abajo, ¿vale? No está delimitado en el tablero, pero simplemente deciros que tiene un espacio de 5, ¿vale? Hay 5 espacios, o sea, no podemos pasar de más de 5 recursos. Y, nada, pues, el otro jugador que se pusiese aquí, pues, le llevaría, pues, un recurso verde, ¿no? Que creo que es la caña de azúcar. Y pondría ahí su capital y ya estaría, pues, listo para empezar. Entonces, bueno, pues, ¿cómo funciona? Esto va por turnos, ¿vale? Y vamos a estar jugando hasta que se complete un objetivo de la era 3. Y, entonces, en ese caso, la partida acabará. ¿Qué se hace? Pues, muy fácil, una acción y después el movimiento. Y le tocará al siguiente jugador. Acción, movimiento, acción, movimiento. Y así iremos jugando, iremos jugando, iremos jugando hasta que, bueno, pues, esto se acabe, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser explicar cómo son las acciones y luego entraré en lo que sería el movimiento. Que, si no tenemos unidades en el terreno, pues, el movimiento lo podemos directamente, pues, obviar. Vamos a explicar lo que son las acciones, que creo que son también bastante fáciles de entender. Están bastante claritas, así que vamos a ir viendo, pues, cómo funciona. Para las acciones tenemos que coger la fichita de la era actual, en este caso la era 1 con la que empezamos. Y tenemos que colocarla en la acción que queramos hacer. Estas son las acciones, ¿vale? Los arcos, entonces tenemos reclutar, tenemos cuadro, construir, mejorar, fabricar, tenemos almacenar y tenemos comerciar, ¿vale? ¿Por qué lo ponemos? Bueno, pues, al principio cuando la ponemos, la ponemos donde nos da la gana. Por ejemplo, imaginaos aquí, pues, en cuadro, ¿vale? Pero después lo que tenemos que hacer es moverla a otro lado, cuando nos vuelva a tocar. Es decir, que no podemos hacer dos turnos seguidos la misma acción, ¿vale? Simplemente, pues, es para tenerlo esto en cuenta, nada más. Y dicho esto, pues, venga, pues, vamos a explicar las acciones, que son bastante sencillitas. Reclutar, nos permite reclutar una unidad y también robar una carta de combate. Ahora bien, bueno, inciso, ¿vale? Fijaros que aquí debajo de estos dibujitos tenemos un dibujo asociado a la izquierda con uno de estos, bueno, pues, espacios, ¿no? Que está en blanco. Bueno, pues, como podéis imaginar, aquí, pues, el cuadrado es para poner, pues, aquí un cuadradito, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que esto es para mejorar las acciones, como vamos a ver. Así que simplemente nos vamos a explicar lo que se encuentra arriba, ¿vale? Que es, bueno, pues, lo que taparía esto, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bien, esto es desplegar. Cogemos una unidad, tenemos que pagarla, ¿vale? Os enseño aquí otro tablerito para no mover este. Y, bueno, pues, simplemente, pues, si queremos sacar aquí este banderante. Bueno, fijaros aquí a la diferencia. En este caso, pues, tenemos aquí un banderante y aquí sería un templario. Vale lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, en este, en el dragón, este sería con una ficha azul de ciencia. Aquí no tenemos dragón, sino que aquí tenemos un monarca y valdría dos de oro. O sea, esa es la pequeña simetría que os he contado, ¿vale? Pero, bueno, en esencia, si recluto, simplemente, pues, pago lo de abajo, lo que quiera, y lo saco al tablero. Lo tengo que sacar a una de mis ciudades. Pues, imaginaos que, por ejemplo, pues, pago un oro y saco aquí el... Bueno, pues, un oro, ¿vale? Si yo tuviese aquí un oro en mis recursos, ahora vemos que también se pueden pagar de otro lado, ¿eh? Ahora vais a ver cómo es cuando se explica cómo se construye. Pero, bueno, quedaros con esto. Pago el oro y, ¡paz! Me saco aquí un señorín, ¿vale? Simplemente eso. Y me coge una carta de combate. Si no quiero desplegar, también puedo coger una carta de combate. Y si este soldado, por ejemplo, hubiese muerto, cuando mueren, van a la reserva, aunque no ocupan dentro del límite de 5, ¿vale? Lo puedo desplegar sin tener que pagar el coste, ¿bien? Esto es importante. Y, como veis, cuando despliego, aquí ya tenemos un 2 con un laurel, que quiere decir que esos son dos puntos de victoria para el final de la partida. Aquí casi todo lo que hagamos nos va a dar puntos de victoria, ¿vale? Vamos a coger puntos de victoria por muchos lados. Pero, bueno, simplemente eso desplega. No tiene ningún tipo de pérdida. Siguiente acción. El cuadro. Pues, lo mismo. Los cuadros hay que pagarlo lo que tiene el valor que sea arriba a la izquierda. Por ejemplo, aquí estos inmigrantes me vale un recurso, como digo, un recurso de cada. Este, por ejemplo, lo podremos coger gratis. Este tenemos que pagar uno blanco. Este tiene de cada. Bueno, pues, lo que sea. Y cada uno, pues, tiene una habilidad, ¿vale? Esto está muy bien porque la habilidad la tenemos aquí descrita con la iconografía. Y si no se entiende, está aquí abajo explicada. Por ejemplo, aquí nos dice, pues, los cañizales producen una caña de azúcar adicional, ¿vale? Ahora, cuando veamos cómo se produce, pues, vais a ver esto lo que nos implica. Así que este cuadro, si lo tenemos delante de nosotros, pues, nos va a dar esa habilidad. Si compramos este cuadro, pues, lo que tenemos que hacer es reponerlo para que, con su color, para que siempre, pues, haya esa opción. Y, además, estos dos puntos son puntos al final de la partida. Fijaros que todos los cuadros lo tienen. Es decir, que con los cuadros también vamos a conseguir puntos. Las vamos a conseguir puntos con casi todo, ¿vale? Y esto, bueno, pues, lo ponemos por aquí. Y sería, pues, una habilidad que tenemos. Bien, pues, eso, cuadro. Comprar un cuadro, ¿vale? No tiene más pérdida. Construir. Esto es sacar estas fisitas, estas rosetas que tenemos aquí, al tablero, ¿vale? En este caso ya sí que son todas iguales. De todas iguales, de todos los jugadores. Y se puede construir en la era que nos encontremos o en la anterior. Es decir, que en la era 1, pues, podemos hacer estas dos. En la era 2, podemos hacer estas dos o estas dos. Y en la era 3, pues, podemos hacer lo que nos dé la real gana. Entendemos un poquito la iconografía que no es complicada. Esta maderita que tenemos aquí, esto y este verde, significa el tipo de terreno donde podemos construir, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, un aserradero o un puesto comercial se debe de construir en un bosque, ¿vale? Es decir, fijaros. Aquí se podría, aquí se podría, aquí se podría. Entonces, como veis, el carácter militar, pues, para atacar zonas o para proteger diferentes enclaves, pues, puede que sean más o menos importantes. Pero que no podemos construir, en principio, donde nos dé la gana. Luego hay habilidades de los cuadros que, evidentemente, pues, estas cosas las modifican, ¿vale? Pero quedaros con eso. Lo que se encuentra a la derecha del martillo es lo que vale. En este caso, construir un aserradero nos cuesta un recurso verde o un recurso rojo, ¿vale? Y construir un puesto comercial nos cuesta un recurso marrón y luego un verde o un rojo, ¿vale? Aquí tenemos los puntos de victoria que darían, este daría 1 y este daría 2. Y aquí arriba lo que produce, en este caso, el aserradero nos daría 2 de madera y el puesto comercial 1 de madera y 1 oro, ¿vale? Junto al engranaje. Todos los edificios son iguales. O sea, aquí, por ejemplo, pues, nos dice que hay que construir una mina de oro. Aquí este nos daría igual, ¿vale? Que sea la ciudad y aquí también nos daría un poquito igual, ¿vale? Simplemente, pues, tener en cuenta esas cosas. Y ahora bien, ¿cómo se construye? Pues, tenemos que construir en un sitio adyacente a nuestro imperio y nunca podemos construir adyacente al imperio del rival, ¿vale? Es decir, que los imperios nunca se van a conectar. Por ejemplo, imaginados que yo tengo, pues, un recurso verde, ¿vale? Tengo esto así porque lo he conseguido, porque he empezado con él, lo que sea. Y digo, voy a construir un aserradero y voy a pagar un verde, ¿vale? Entonces, cojo aquí un aserradero, que sería este de aquí, y lo tengo que poner en uno marrón, ¿vale? En uno marrón en un bosque. Aquí lo podría poner porque es un bosque, pero no lo puedo poner porque no se encuentra adyacente en mi imperio. Entonces, lo tendría que poner, por ejemplo, pues, aquí, ¿vale? Sería la única posibilidad. Y ahora bien, cuando lo coloco, lo que tengo que hacer es poner la producción en ese, en esa loseta. Es decir, los dos de maderita, uno y dos. ¿Os acordáis cuando os he dicho que, bueno, cuando he pagado el oro, que digo, puedo pagar de otro lado? Pues, bueno, estos son recursos que yo ahora puedo emplear para pagar. Quiere decir que si más adelante vuelvo a hacer la acción, por ejemplo, de construir un puesto comercial, ¿vale? Para no hacer trampas, bueno, imaginemos que esto está así, ¿vale? Digo para no hacer trampas porque tenemos que construir adyacente. Entonces, aquí no podría construir si no tengo esto aquí o aquí, ¿vale? Más adelante, imaginaros que voy a construir un puesto comercial que me dice, paga uno marrón y uno verde o uno rojo. Pues, podría decir, pago el verde y el marrón lo pago de aquí, ¿vale? Y me hago aquí mi puesto comercial. Y lo mismo, una vez que lo hago, pongo los recursos que produce. Bueno, fijaros que la habilidad de aquí Isabel de Castilla me daría que ponga un orito más, ¿vale? Así que, bueno, pues ya aquí, como veis, pues ya son los diferentes cambios. Bien, un inciso en cuanto a recursos. Tenemos dos tipos de, bueno, tenemos recursos y elementos, ¿vale? Los elementos serían, pues, el oro y la ciencia. La ciencia sería este, bueno, pues como recurso, bueno, no recurso, elemento azul, ¿vale? Y luego los otros cuatro elementos, pues lo básico, la caña de azúcar, la madera, el algodón y el rojo, ahora no me acuerdo cuál es, la, no, el alimento, la pera, bueno, lo que sea, ¿vale? No, me pasa por, hablo de los colores y luego no hablo de las cosas y no me acuerdo cuál. Pero bueno, en resumidas cuentas, el oro lo podemos gastar por cualquier, por cualquiera de esos cuatro recursos básicos, ¿vale? Es decir que, fijaros, por ejemplo, aquí, estos serían los recursos básicos, estos cuatro, ¿vale? El rojo, el blanco, el verde y el marrón. Es decir que el oro puede ser un recurso de esos, y bueno, también oro. Si tengo que pagar por oro, evidentemente es oro. Y la ciencia, el azul este que tenemos aquí, ¿vale? Sería tanto oro como cualquier otro recurso. Es decir que es como el recurso superior, el que si tenemos eso, pues ya con eso pagamos todo. Pero bueno, simplemente quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Que se construya adyacente a lo que ya tenemos, no podemos construir adyacente al imperio enemigo nunca. Y siempre teniendo en cuenta, pues, las restricciones del tipo de terreno, ¿vale? Cuando construimos además, ponemos los recursos que se producen encima. Y esos recursos son nuestros y podemos utilizarlos. Si más adelante nos lo conquistan, pues esos recursos pasarían a ser propiedad del otro jugador, ¿vale? Eso lo veremos un poco más adelante en la conquista. Pero bueno, simplemente eso. Después, mejorar. Vale, la acción de mejorar. Tenemos que pagar un recurso de estos básicos, ¿vale? O rojo, marrón, blanco o verde. Y ya hemos acabado una acción de mejora. Y aquí tenemos dos opciones. La primera opción sería volver a rellenar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que este, pues ya se ha acabado. Digo, mejoro. Y lo relleno, pues, de nuevo con su producción. ¿Vale? Pues lo pongo aquí y lo relleno. Bueno, y la otra opción sería, si no tiene recursos encima, lo puedo dar la vuelta. Porque aquí fijaros que, bueno, pues este, el aserradero por el otro lado es un puesto comercial. Y el cañizal por el otro lado es la granja, ¿vale? Es decir, esto es la misma loseta, una loseta, otra loseta, otra loseta, otra loseta y otro tipo de loseta. Así que simplemente, pues fijaros, el aserradero lo puedo mejorar y lo doy la vuelta y lo convierto en un puesto comercial. Y, por supuesto, le añado los recursos, ¿vale? Así que esas dos son las opciones. Es importante tener en cuenta que aquí ya, una vez que se mejora el tipo de terreno, no da igual, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues bueno, esto es porque, por ejemplo, aquí fijaros en la fundición de oro y en la plantación. Si fijáis, para construir una fundición de oro hay que hacerlo en una mina de oro, ¿vale? Y la plantación, pues en un espacio verde, en una loseta verde que sin más ni más. Y, evidentemente, si das la vuelta a una fundición, lo conviertes en una plantación, no correspondería al tipo de terreno, pero aquí ya da igual, ¿vale? Simplemente quedaros con esas dos opciones. Que se paga ese recurso y que o bien se rellena, ¿vale? O bien se da la vuelta. Así que eso por lo que respecta a la mejora. Después, fabricar. Fijaros que estamos acabando ya y esto es el... Esto es todo el juego, ¿vale? Poco más tiene. Fabricar, pago los recursos que quiera de aquí, ¿vale? Por ejemplo, si pago dos de madera, pues este. Aquí dos verdes, un oro, dos blancos, dos rojos o uno marrón y uno verde. Y lo que hago es mejorarme una de las acciones, ¿vale? Que tengo aquí. ¿Para qué las voy a mejorar? Para que cuando haga la acción, además de hacer la parte de arriba, haga también la parte de abajo, que es, bueno, pues un beneficio, ¿vale? Por así decirlo. Imaginaos, por ejemplo, pues que yo pago aquí dos verdes y me mejoro esto aquí. Lo tengo que poner, evidentemente, en la forma que corresponda. Hay también luego cartas que esto, pues, me lo permiten ignorar, ¿vale? Pero yo lo coloco aquí y el beneficio, bueno, vamos a ver los diferentes beneficios. Aquí el beneficio sería reclutar una unidad más y también robar una carta más, ¿vale? Aquí en el cuadro lo que hago es tener descuentos, ¿vale? Puedo descontarme un oro, puedo descontarme un recurso. Aquí a la hora de construir puedo usar los recursos como me dé la gana. O sea, el blanco lo pago como rojo, rojo, pues fácil. Mejorar, no tengo que pagar el recurso cuando mejore, ¿vale? Y aquí en fabricar, pues más adelante, cuando vaya a fabricar, me cuesta un recurso menos, ¿bien? Aquí robaría una carta de oro, ¿vale? En el almacén y aquí, pues, no se puede, ¿bien? Entonces, bueno, posiblemente, pues, mejorar esa acción para que cuando la haga, pues, sea una acción un poquito más potente, ¿bien? Vale, pues simplemente eso. Y, bueno, aquí, como veis, cuando está puesto, pues, más puntos de victoria que nos llevamos. Después, más acciones, almacenar. Simplemente cojo un recurso, el que me dé la gana, ¿vale? Digo, almaceno, me cojo, pues, un blanco, pues, a mi reserva. Acordaos que no puedo tener más de cinco. Y me lo pongo aquí. Y luego, por último, pues, comerciar. Pues, bueno, simplemente comerciar, pues, hacer los intercambios que aquí nos indica, ¿vale? Podemos cambiar cualquier recurso por oro. Podemos cambiar, pues, dos blancos por dos oros y una carta de oro. Dos rojos y una carta de oro. Los cambios que vienen aquí, pues, simplemente cambiarlo ahí, ¿vale? Lo puedo hacer tantas veces como me dé la gana. No hay ningún tipo de restricción. Bueno, pues, lo que sea. Así que eso simplemente son las acciones. Y la única cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos vuelva a tocar, pues, que esto lo tenemos que mover para que, evidentemente, pues, la acción vaya cambiando, ¿vale? No podemos hacer en dos turnos seguidos la misma acción. Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Después de que hayamos hecho la acción, tenemos derecho a un movimiento, ¿vale? Y esto también es importante. Un movimiento lo hacen, evidentemente, las unidades que se mueven. En este caso tenemos aquí un templario, pues, lo podríamos hacer. Y hay que entender los movimientos. El movimiento gratis, por así decirlo, y el movimiento, bueno, adicional, ¿vale? El movimiento gratis lo vamos a tener siempre. Es un movimiento que podemos emplear en cualquier ficha. Por ejemplo, pues, puedo venirme aquí. O puedo venirme aquí, ¿vale? Y después, en la parte de abajo, dependiendo de donde ya me ha colocado, tengo un movimiento adicional, ¿vale? Por ejemplo, este movimiento adicional sería llevarme una ficha a mi capital. Aquí sería moverme a un bosque. Aquí sería moverme a un edificio mío. Aquí a una unidad de costa o de agua. Aquí sería moverme a una mina. Y esto, bueno, esto no sería un movimiento, sino que sería, pues, potenciación para el ataque, ¿vale? Podemos hacer el movimiento como nos dé la gana. Es decir, que podemos hacer primero el movimiento gratis y luego, si queremos, el movimiento adicional. Por ejemplo, si hubiésemos hecho, si nos hubiésemos colocado aquí, pues, una forma inteligente de hacerlo sería aprovechar el movimiento gratuito que es a un bosque, ¿vale? Por ejemplo, pues, me muevo, mal ejemplo, aquí, 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 el movimiento gratuito que sea un edificio mío, por ejemplo, pues, me muevo aquí a mi edificio y luego un movimiento gratis, me vengo, pues, para acá o para acá. El movimiento gratis no tiene ningún tipo de restricción, ¿vale? Entonces, para poder aprovechar esto, si lo hubiésemos hecho al revés, no podríamos movernos luego aquí porque no correspondería con esto, ¿vale? Simplemente, pues, es eso. Así que también, dependiendo de la acción que hagamos, ese movimiento, pues, lo tenemos en cuenta. Y, y bien, y esto es, en principio, pues, lo que sería el juego, ¿vale? Después, el ataque, pues, cuando vayamos a entrar en una loseta donde haya un rival, una, bueno, si hay, bueno, antes del ataque, estas fichas, simplemente, si nos metemos en las mismas, pues, las exploramos, las damos la vuelta y lo que nos ponga, pues, aquí robamos una carta de, de era, ¿vale? Nos dice, en otras nos dan recursos, en otras tendremos que enfrentarnos a unidades, podemos ganar puntos de historia, bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Simplemente, pues, lo resolvemos y nos lo quedamos. Y luego, después, lo que os estaba diciendo, sí, si nos metemos en la, en donde hay una unidad militar enemiga, ¿vale? O en una edificación enemiga, pues, simplemente se lleva a cabo en un combate. El combate también es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es establecer nuestra fuerza de combate y aumentarla a base de cartas, como cartas de cuadros, que nos puedan mejorar esa habilidad. O la habilidad aquí que tenemos pasiva, ¿vale? Esta habilidad aquí pasiva, si tenemos aquí nuestra ficha de acción, nos dará más dos en defensa y más uno si estamos atacando. Y luego podemos jugar hasta tres cartas militares, ¿vale? Las cartas militares, pues, son cartas que tienen diferentes efectos, que resolvemos, nos dan más fuerza, bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Hay un máximo de tres cartas militares en mano y también de tres de oro, ¿vale? No podemos pasar de esas, de esas cartas. Y, bueno, pues, simplemente el jugador atacante es el primero que habla, es decir, que establece la fuerza usando los cuadros y también jugando las cartas boca abajo, ¿vale? Y luego el defensor va a ser el que va a jugar también el número de cartas que quiera, hasta tres y también marca los cuadros. Se da la vuelta, se cuenta, la fuerza de las unidades son los puntos de victoria que dan, es decir, el templario, por ejemplo, daría dos puntos, se fuerza, el monarca daría dos y el cañón, por ejemplo, da cinco, ¿vale? Que son los puntos de victoria y el que más fuerza tenga es el que gane. Si ganamos, pues, evidentemente, las tropas del enemigo se van, ¿vale? Se quitan y nosotros nos meteríamos en su loseta. La capital inicial no se puede quitar nunca, pero la loseta sí que pasaría a ser parte de nuestro control. Además de que se acaba así, al final de la partida nos daría esos puntos de victoria, también podemos usarla para, bueno, pues, producir o usar los recursos que tenga, bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Mientras tengamos unidades aquí. Si nos vamos, volvería a su dueño original, ¿vale? Pero eso es una forma que tenemos, pues, para poder robar esos edificios. Y, bueno, ya os digo, no tiene ningún tipo de pérdida, ¿vale? Simplemente habrá primero el atacante, luego el defensor, el que más tenga, gana. Y en caso de empate, se la lleva el defensor, ¿vale? Esto no se puede atacar y poquitas más cosas, ¿vale? Las capitales, que no os he hablado de las capitales. Las capitales se fundan con el monarca. Bueno, perdón, inciso, antes, el cañón. Bueno, hay unidades que permiten atacar a distancia, ¿vale? Por ejemplo, el cañón tiene la red de atacar a distancia. Y es que, bueno, atacar a distancia, pues, lo que nos permite es atacar desde lejos sin tener que movernos, pero no podríamos llegar a conquistar, por ejemplo, una ciudad porque no nos estamos metiendo en ella, ¿vale? En un edificio. Pero nos permite, pues, atacar desde lejos, que es otra opción. Pero, bueno, el monarca. El monarca, bueno, en este caso el monarca tiene la red de que puede llevarse unidades consigo cuando se va moviendo. Y las particulares del monarca, como, bueno, cada personaje, cada tablerito tiene su propio personaje, es que puede fundar las capitales, ¿vale? Es un requisito. Las capitales son estas que tenemos aquí. Ya os digo, están boca arriba porque son las opciones que están. Luego, cuando se quita una, pues, evidentemente, se desplega de abajo. Y Sao Paulo, por ejemplo, fundarlo, pues, me costaría, pues, tres rojos y una maderita, ¿vale? Simplemente lo pago. Y, cuando lo pago, lo coloco en donde se encuentre mi monarca. Si mi monarca se encuentra aquí, la coloco ahí. Fijaros que no tiene por estar adyacente a mis rosetas, ¿vale? Así que la puedo colocar ahí perfectamente. Y, bueno, yo a partir de aquí, pues, seguir desarrollando mi imperio, ¿vale? Así que la regla de colocar la ciudad es que se encuentre en la casilla del monarca, que es el que la funda y no que se encuentre adyacente a ninguno de nuestros edificios, ¿bien? Y luego después, pues, esto lo marcaremos con esto para que, cuando nos marchemos, pues, seamos que esta es nuestra ciudad. Nos da las cinco puntines de victoria y, bueno, pues, será requisito de las cartas, ¿vale? Así que creo que os he mencionado todo, las ciudades y demás, cómo son las cartas. Bueno, las cartas de oro, pues, son diferentes ventajas que nos dan acciones adicionales, o nos dan dinero, bueno, pues, lo que sea, cómo se fundan las ciudades. Así que me quedaría, por último, explicaros lo que serían los objetivos que, bueno, no tienen ningún tipo de pérdida, ¿vale? Este objetivo de nivel 1, pues, es bastante claro. Nos dice que tenemos que tener dos productos fabricados. Aquí, como veis, hemos fabricado uno, un puesto comercial y una granja. En cuando tengamos esto, en cualquier momento de nuestro turno, podemos coger y decir, eh, lo he completado y lo doy la vuelta. ¿Qué implica esto? Pues, bueno, esto implica varias cosas. Para empezar, estos son los puntos que me llevarían al final de la partida. Un punto de victoria, ¿vale? No es mucho, pero, bueno. Bueno, lo segundo que implica que se va a pasar a la siguiente era, siempre y cuando esta carta sea de la era actual, ¿vale? Si estamos en la era 1, el completo de una era 1, pasaremos a la segunda era. Esto lo digo porque si estamos en la era 2, otro jugador puede completar alguna pasada de la era 1 para llevarse estos puntos de victoria y poner también el palacio, como vamos a ver. Pero no se avanzaría de era, ¿vale? Y después, el beneficio, que esto sí que es importante, bueno, cuando colocamos una de esas cartas, cuando la hemos completado, colocamos un palacio. Estos palacios son unas losetas que, pues, son unas fichitas que se colocan de acuerdo a unas condiciones. Por ejemplo, pues, poner esta nos dice que tiene que estar en una edificación nuestra. Otra habrá que, bueno, pues, cada una tiene un requisito diferente, ¿vale? Esta, por ejemplo, una edificación 1 o del 2, bueno, pues, lo que sea. Colocamos el que nos dé la gana y simplemente cuando descubramos, pues, tenemos, pues, opciones, ¿vale? Este, por ejemplo, pues, nos dice que las plantas de algodón, las plantaciones de algodón, pues, nos van a dar dos puntos de victoria adicionales. Es decir, colocamos el que podamos según la restricción y, bueno, pues, luego lo que hayamos descubierto será un beneficio que tengamos. Esto siempre se va a hacer siempre que se complete una carta de estas, ¿vale? Pero el primer jugador que lo haga va a tener un beneficio adicional y ese beneficio, como vamos a cambiar de época, esta ficha de la 1 ya no se usará, se usará la de la 2 por parte de todos los jugadores. Pero el jugador que lo haya pasado, esta ficha la dará la vuelta y la colocará debajo, ¿vale? Es decir, aquí, de cualquiera acción, de cualquiera de las acciones, ¿vale? Que quiera, la puede poner aquí, la puede poner aquí, la puede... donde sea. ¿Por qué? O sea, la ponemos así, es que aquí debajo del plano no lo veis, ¿vale? Pero bueno, ahí, ¿vale? Imaginaos que la ponga aquí. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, cuando yo venga con mi ficha 2 a hacer, si hago esta acción, haré lo que sea la acción de fabricar y este beneficio, ¿vale? Es decir, esto solo lo va a tener el jugador que ha completado primero la carta de la época actual, de la era actual, ¿vale? O sea, es una... es un beneficio. Y bueno, en este caso lo que nos permite esto es dar la vuelta a una de estas y verlo. Pues a ver qué hay aquí, bueno, pues me interesa o no me interesa. Esta es una carta que, si tengo valor militar 6, pues me llevo dos recursos, ¿vale? Entonces, bueno, pues no me interesa porque no quiero, pues nada. Simplemente para echar un vistacillo. En la era 2 tenemos otro beneficio, que sería cada vez que lo hacemos, coger una carta de guerra, fijaros, es un poquito más poderoso. Y en la era 3 no tenemos beneficio. ¿Por qué no tenemos beneficio? Porque cuando un jugador completa la era 3, al final del turno del jugador que se encuentra a la derecha del jugador inicial, es decir, el último jugador, la partida habrá llegado a su fin y habrá terminado, ¿vale? Así que simplemente eso. Acordaros que se pueden, pues eso es lo que os digo, completar eras anteriores. Simplemente lo vamos a hacer, pues por ejemplo, para desplegar los palacios y ganar esos puntos de victoria. Y también para tener la carta boca arriba y, bueno, llevarnos esos puntos de victoria, ¿vale? Por último, la carta de la era 3, pues es un poquito más diferente y es que se cumple, por ejemplo, por partes, ¿vale? Un jugador puede haber acabado la partida y otros jugadores, pues llevarse estos puntos parciales. Si hemos completado, pues esto por esto y nos ha faltado esto, bueno, pues lo que sea, ¿vale? No tiene ningún tipo de pérdida, es bastante sencillito. Y así que sí, creo que nada más. Entonces acabaría la partida. Me cojo aquí la chuletilla para explicaros, pues, los puntos que visteis que saqué en la última, bueno, pues la última partida que jugué, ¿vale? Que fue una partida 2, que por cierto, me fue bastante bien. Yo creo que funciona bastante bien este juego a 2. Y bueno, pues, ¿cómo te llevas los puntos? Pues las unidades reclutadas, ¿vale? Pues los espacios que tenemos. Básicamente cualquier laurel que veamos en el tablero, pues es eso. Unidades reclutadas, los productos fabricados, ¿vale? Que veis ahí los espacios. Los cuadros también nos dan puntos. Las misiones reveladas y era 3, ¿vale? Las cartas de oro que pueden dar puntos. Las rosetas de exploración que también pueden dar puntos. Los palacios que pueden dar puntos. Y los edificios, se suman los puntos. Y ya está. Como veis, es que casi todo lo que hacemos aquí está orientado a sacar esos puntos de victoria por todos los lados. Desplegando unidades, colocando los palacios, cogiendo cuadros, fabricando edificios, completando nuestras... Bueno, pues casi todo lo que vamos a hacer aquí va a ser puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. Y lo que os he dicho, el carácter militar, ¿vale? El atacar o más bien defender. Que, bueno, he dicho que a la hora de atacar y defender es el valor de puntos de victoria. Los edificios se defienden con su valor de puntos de victoria, ¿vale? Es decir, que tú vas a atacar en un cerradero y como que se defienden, ¿vale? Los curritos que están ahí. Bueno, pues su valor de puntos de victoria es su defensa. Simplemente, pues es un carácter disuasorio. En plan, oye, de aquí no pases que te puedo zurrar. O, bueno, pelearse porque evidentemente los espacios para las mías de oro también están delimitados. Bueno, pues lo que sea, ¿vale? Pero no confundáis de que como tiene unidades militares va a ser un juego de guerra. De desplegar, atacar, porque, por así decirlo, no obtienes beneficio directo de la guerra, ¿vale? Es decir, matar a un jugador, matarle a las tropas no te va a dar puntos de victoria. Sino, bueno, te va a permitir controlar a lo mejor un edificio. Pero a lo mejor no te ha rentado todo lo que has gastado para ganar esos dos puntos que si luego abandonas. Eso, es básicamente, pues eso, disuasorio, ¿vale? O sea, no es un juego de conquista, ni de guerra, ni nada de eso. Sino que es una medida, pues eso, disuasoria para proteger los intereses de uno. Y, bueno, pues marcar un poco su territorio por el tablero. Así que nada más, esto es Brasil Imperial. Espero que os haya quedado claro. Creo que es bastante sencillito. El juego no tiene ningún tipo de pérdida. Las acciones son bastante claras y básicas. Y luego, pues evidentemente, la chicha reside aquí en el tablero a la hora de gestionar las acciones. De ver cómo podemos, pues, conseguir los recursos. Si queremos correr más o correr menos para completar nuestra cartadera o no. Bueno, pues lo que sea, ¿vale? Así que, ya sí que sí, vamos a ver las conclusiones de este Brasil. Y contaros un poquito, pues, cómo han sido nuestras partidas. Bueno, pues después de ver cómo funciona este Brasil. Como siempre, llegar a contaros un poco las conclusiones. Ver un poquito cómo han sido las partidas. Y, bueno, pues ver a quién voy dirigido. Como siempre, cualquier tipo de comentario que tengáis acerca del mismo, pues, abajo en el cajón de los comentarios. Encantado de responder a vuestras preguntas. Por lo demás, pues, bueno, Brasil. Tengo que deciros que yo en la primera partida he jugado a dos jugadores. Como casi siempre estoy haciendo últimamente en todos los juegos que tengo. Y me fue bastante bien, ¿no? Y quiero dejar esto claro porque estamos haciendo un juego que tiene, pues, exploración. Que tiene también hasta cierto punto, bueno, pues, conquista, ¿no? Tiene ese carácter militar o de producción. Y a veces en estos juegos parece que se disfrutan un poquito más cuando está máximo de jugadores, ¿no? Cuatro o cinco, bueno, pues, lo que sea. Tengo que deciros que a mí me ha funcionado bien, ¿vale? A dos. Así que si estoy tocando un juego para dos. Ya os digo, a mí me ha funcionado bien. Esto puede deberse también a que se trata de un tablero modular. Es decir que, dependiendo del número de jugadores que seamos, pues, el tablero es más grande o más pequeño. Y también, pues, la disposición hace que esté igualada. Bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Se puede jugar en ese aspecto. Pero también, ya os digo, en la página web, pues, se pueden descargar nuevos mapas. O por lo menos pone que van a subirlos. No sé si ahora mismo estarán porque yo no lo he mirado. Pero, bueno, que en el manual también hay varias opciones. Y luego también, pues, ese modo en solitario, a modo de conquista. Que, bueno, pues, para repasar un poco las reglas del juego. Echar una partida, pues, tampoco está de más. Aunque no le he prestado mucha atención, ¿vale? Tampoco tiene muchas reglas al uso. Simplemente sigue siendo lo mismo. Pero, pues, ofrece, pues, esa pequeña carrera para conquistar una ciudad. Por lo demás, pues, bueno, Brasil. La verdad es que tiene una edición bastante buena. Viene con esa bandejita donde se colocan los tokens. Y, además, creo que tiene una edición bastante cuidada. Las ilustraciones a mí, personalmente, me gustan mucho. Y también, pues, creo que me gusta también porque es, bueno, colorido. Está también sobrecargado, ¿no? A mí esos juegos, pues, me gustan, ¿no? Que no sean tan minimalistas. Y también, sobre todo, porque es una temática que tampoco está tan explotada. Como, por ejemplo, puede ser la espacial o la medieval, ¿no? En este caso, pues, es colonial, ¿vale? Por así decirlo. Y, a lo mejor, pues, ese soplo de aire fresco, en mi caso, pues, le ha sentado bastante bien. Por lo demás, con lo que respecta al juego, tiene una cosa que me parece que lo convierte en un gran juego. Y lo he dicho muchas veces. Un juego que tiene una complejidad, hasta cierto punto, a la hora de jugarse, elevada. Como, por ejemplo, este Brasil, de cara a todas las opciones que nos da. Y que es fácil de jugarse, creo que es complicado de hacer, ¿vale? Me encuentro con juegos más sencillitos o más simples que cuentan con manuales o con reglas más enrevesadas. Así que, yo creo que esto es un aspecto a destacar. Porque el juego, pues, del peso 3 que tiene la BGG, para ahí anda, creo, se puede reducir a 2 simplemente en cuestión de reglas, ¿no? Me parece que es bastante fácil, no tiene ningún tipo de pérdida. O sea, la acción de desplegar, luego las acciones de construir es pagar el coste, desarrolla, es que es súper fácil, ¿no? Y, a partir de aquí, pues, básicamente, ingeniatelas, ¿no? Ingeniatelas, pues, para correr más o correr menos a la hora de hacerlas, de completar las eras, de conseguir puntos de victoria por un lado o por otro. En esencia, es una carrera de puntos de victoria, os digo que se puede controlar un poquito dependiendo, pues, de lo que vayan avanzando las eras los jugadores. Puedes retrasarlo, todo lo que quieras, ¿no? Y tratar de conseguir puntos y puntos y puntos, pero es importante decir que también cerrar la era, pues, tiene ese premio, ¿no? Tiene el premio ya no solo de poner el palacio, que lo puede poner cualquier jugador que cierre la era, aunque sea más tarde, sino de potenciarte una acción que puede ser bastante buena. Sobre todo esa acción de la era 2, en la cual, cada vez que hagamos una acción y nos permite robar una carta militar, pues, puede ser bastante bueno de cara a potenciar nuestra presencia militar, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, creo que tiene eso que hay que destacarlo por encima de todo, porque creo que es difícil, ¿no? El crear, pues, una regla sencilla, así que luego saca un juego más o menos con cierta profundidad y que, evidentemente, pues, las partidas quedarán al... Bueno, pues, dependiendo de lo que hagan los jugadores, ¿no? Dependiendo de cómo vayan por el tablero, lo que quieran, pues, explorar, conquistar, cómo se irán expandiendo y poquito más, al principio, pues, ya os digo, el carácter militar parecerá pobre, de hecho, a lo mejor en los primeros turnos ni siquiera usáis la acción de mover, ¿no? Esa gratuita que viene, pero más adelante, cuando ya las minas de oro se empiecen a ver de otra forma o el tablero, pues, empieza a quedarse un poco más limitado, pues, ahí, evidentemente, ya empieza esa disuasión militar. Y esto también es importante deciroslo, porque yo tengo un amigo en el grupo que le encanta los juegos de guerra y siempre que hay posibilidad de guerra va a la guerra y, en este caso, pues, en Brasil, pues, no fue una excepción, evidentemente y, pues, se basó, básicamente, en la guerra y, bueno, pues, perdió, ¿vale? Porque no es un juego de conquista, no es un juego, pues, tampoco militar de guerra sino que, ya os digo, tiene un carácter disuasorio y, bueno, pues, a él le gusta así, jugar así, lo que sea pero, ya os digo, esto no es... eso no es Brasil, ¿vale? Así que, simplemente, pues, que tengáis en cuenta eso, ¿vale? No es un juego de estos 4X donde explora, extermina... Pues, no, aquí es simplemente eso, el carácter militar es disuasorio para, bueno, pues, proteger a lo mejor un punto que no queramos que nos cojan que también puede ser importante, ojo, al final de la partida, pues, quitarle a otro jugador una capital puede ser sumar 5 puntos o llevarte los recursos indicados bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Pero, ya os digo, tiene un carácter disuasorio y tampoco tenemos tropas ilimitadas para expandirnos por todo el tablero ni por crear una pelota de estas de soldados bueno, pues, que no sería así y, nada más, pues, destaco eso la sencillez que tiene a la hora de jugarse, que es lo que está bastante claro no genera dudas, lo cual se agradece un montón y todas las posibilidades que ofrece cada carta de cuadro, pues, es diferente nos da una posibilidad distinta nos permite, pues, mejorar las acciones también nos permite, pues, lo que sé evitar ciertas reglas o como ciertas restricciones bueno, pues, nos hace la vida más fácil y, además, nos da puntos de victoria básicamente, casi todo lo que hagamos va a estar orientado a eso y es lo que vamos a tener que perseguir de cara, pues, a ganar la partida y... ya está, poquito más esto es lo que os puedo contar este Brasil Imperial espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo para aprender cómo se juega el juego que es de lo que se trata y, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto un saludo un saludo